Estamos yendo precisamente, Adri, al estadio del Spartak de Mojú, porque allí va a estar justamente dando la conferencia de prensa en el día de hoy Jorge Sampaoli, y además, te sumo, algo que por ahí no sabíamos y nos enteramos ahora en el entrenamiento, se suma también un futbolista que es Nicolás Tagliafico, el jugador ex-independiente que se desempeña en Holanda, va a formar parte de esta conferencia de prensa denominada menos uno, menos uno, lo que por ahí no sabe la gente es que esto es lo que obliga a la FIFA, que los protagonistas un día antes del choque, en la ciudad donde va a jugar y en el estadio donde va a jugar, se debe hacer una conferencia de prensa, mirá el tránsito, mirá lo que es esto, mirá a Royano, se le hace agua a la boca, porque vuelve a repetir lo mismo que estuvo haciendo estos últimos cinco días, estamos hablando de lo mismo, caballero al arco, se reafirmó caballero en el arco, por el costado derecho lo que no ocurría la semana pasada, que recordemos que hablábamos de mercado, bueno, no, Salvio hace cinco días que se ganó ese lugar, va a jugar por el costado derecho, los dos centrales, Otamendi y Rojo, por la izquierda justamente el hombre que va a estar hablando en el Spartak, hablamos de Nicolás Tagliafico, apuesta por el doble cinco con experiencia, con Viglia y con Mascherano, después, un poquito más adelante, Maxi Mesa, jugador independiente, que también uno de los del fútbol local que se reafirma dentro de lo que son los futbolistas europeos, Lionel Messi, Ángel Di María y arriba, finalmente se la juega por el Kun Agüero, le gustó más, lo convenció más que Gonzalo, que el Pipa Higuaín, así que ese sería el once para debutar con la camiseta negra en el Spartak contra Islandia.